Durante las últimas semanas estuvo presente en nuestro país Sofía. ¿Quién es Sofía? Probablemente se está preguntando. Sí, o sea, es una gran pregunta. Sí, ¿quién es Sofía? ¿Por qué nombramos a Sofía? Es un avión. Ah, perfecto. Pero no cualquier avión. A ver, ¿y por qué? Es un avión telescopio infrarrojo. Ah, sí, ¿no? Que tiene la característica de poder ver galaxias, estrellas y cuerpos celestes mucho más lejanos y también distintos a los que una longitud de onda normal de luz puede mostrar. Ahora, las características que tiene este telescopio instalado dentro de un avión es que es este telescopio de 2,5 metros de diámetro y tiene la posibilidad de llegar mucho más allá, como te decía, con la longitud de onda para poder ver galaxias y otros cuerpos celestes más lejanos. También tiene otra característica que al poder volar, porque está en un avión, a cerca de 11.000, 14.000 metros de altura, tiene la posibilidad de estar por sobre la atmósfera, que es rica en vapor de agua, y así no bloquea esto, la longitud de onda infrarroja. Ya, al principio, de hecho, hemos estado, y fuera de pantalla comentábamos, que habitualmente tiene su estadía de alguna manera en Estados Unidos, pero está aquí en Santiago de Chile, que hace en nuestro país. Vino a visitarnos para poder ver galaxias como, por ejemplo, la nube de Magallanes, que es la que está más cercana a la Vía Láctea, que de hecho en algún momento dicen que podría chocar con nuestra galaxia. Y otra característica, Alfonso, que tiene este avión telescopio, es que, como es un avión, puede ir a donde sea en todo el mundo, y así estar en un país un día o en otro a la semana siguiente, y así poder tener la posibilidad de observar distintas galaxias. Que, básicamente, las otras cosas que puede hacer, a las que se puede dedicar Sofía, me llama la atención, es una sigla, lo comentábamos, ¿cierto? Claro, es una sigla. Que sea el nombre de cariño que le pusieron, una sigla. Claro, y lo que significa Sofía, traducido al español, es Observatorio Estratosférico de Astronomía Infrarroja. Ahí.